Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de La Pasión Mueve el Mundo, el podcast patrocinado por el Laboratorio de Aragón, Gobierno Abierto. Yo soy David Leal, soy el presentador de este programa y hoy os voy a dar la bienvenida a una conversación muy interesante sobre Europa y su futuro. Venimos teniendo una serie de conversaciones sobre el futuro de los derechos en Europa y hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Nos acompañan Karim Halal y Óscar Martín de Burgos. Bienvenido, Karim. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Encantado de poder hablar contigo y bienvenido, Óscar. Hola, buenos días. Es un placer poder estar con vosotros aquí compartimos. Europa. Vamos a hablar de Europa porque estamos en un momento tan interesante en las que está habiendo unos desarrollos realmente fascinantes en el momento en que nos encontramos. Y a todos los que nos gusta Europa, llamamos este proyecto, pues queremos lo mejor para él y al mismo tiempo nos preocupa también ver las cosas que suceden y lo observamos con mucho interés. En los últimos capítulos hemos hablado de un futuro de Europa en el que había nuevos derechos. En algunas de las preocupaciones de nuestro tiempo, como el cambio climático, el desarrollo de la inteligencia artificial en una clave ética humanista o las desigualdades de la globalización, pues lo veíamos en clave de derechos. Y el sexto derecho nos decía que el resto de derechos puedan ser una realidad legal, una realidad que pueda hacerse efectiva. Karim Jalal es un divulgador sobre temas de la Unión Europea, tiene un canal en YouTube de análisis y actualidad de la Unión Europea, pues que es muy seguido y que a todos los que queremos estar al día de las cosas que pasan en Bruselas y en toda la Unión Europea, pues hacerlo de una manera muy amena y mucho más cercana. Y Oscar Martín es un escultor de Burgos, como yo, que a través de su obra, el que trabajan metales y grandes construcciones, conecta lo primitivo, el presente y el futuro. Y en cierta manera, Europa es como una escultura, como una arquitectura que vamos aportando cada uno nuestro granito de arena y cada generación su granito de arena. Y por eso vamos a tener una conversación uniendo diferentes mundos, uniendo diferentes visiones sobre Europa y vamos a ver, estáis invitados a la conversación y vamos co-creando. Entonces, como el podcast se llama La Pasión Mueve el Mundo es porque ese cambio empieza desde uno y empieza desde eso que nos mueve. Así que empiezo contigo, Karim. Cuéntanos qué es lo que te mueve, cuál es tu pasión y, oye, cuéntanos un poco de las historias y cómo llegaste a crear este canal tan interesante que tú conduces. Pues muchas gracias por la introducción, la verdad, y de nuevo por la invitación. Yo creo que puede salir algo muy guay de esta conversación. Bueno, a ver, en cuanto a mi pasión, al final, aunque pueda sorprender, no es la Unión Europea directamente, sino que es comunicar, en mi opinión, en primer lugar. Y luego es comunicar sobre la Unión Europea, más concretamente. Yo siempre me he considerado más comunicador que experto de la Unión Europea, pero es verdad que al final va un poquito de la mano en mi caso, porque yo lo que empecé en 2018, en marzo, fue un canal de YouTube de lo que vivo ahora, mi proyecto de divulgación, donde básicamente intento explicar cómo funciona la Unión Europea, sus entresijos, la actualidad y también más allá de la Unión Europea, que no toda Europa es la Unión Europea, aunque tendamos a pensar eso. Hay mucha Europa más allá de las fronteras de la UE y también me gusta estar al tanto de lo que va sucediendo allí y de cómo, pues también, evidentemente, la Unión Europea les influye y cómo va evolucionando por allí la vida. Al final mi pasión es enterarme de lo que ocurre en Europa y centrarme de manera prácticamente exclusiva en ello, porque no hay muchos canales de divulgación en YouTube que se dediquen solo a temas europeos. Sí es cierto que en inglés los hay, pero en español sigo siendo el único que semana a semana, día a día, voy cubriendo temas de Europa y al final esa es mi pasión, ir enterándome de lo que sucede y contarlo siempre de la manera más amena, divertida, que consiga hacerlo, que es bastante complicado a veces. Tiene que serlo. ¿Y cómo te ha cambiado? No sé si te ha cambiado la vida, pero te lo pregunto así. ¿Cómo te ha cambiado la vida el montar este canal que aprendes tanto, transmites y comunicas tanto? Ha cambiado mucho, mucho, mucho. A ver, yo como te decía, yo me vine aquí a Bruselas porque a mí me salió una beca Schumann, que es básicamente unas prácticas de cinco meses en el Parlamento Europeo. Estás allí como becario, te pagan un sueldo, esto es público, de 1.200, 1.300 euros netos al mes, que para España puede ser mucho, pero para Bruselas vas un poquito justo con ese sueldo. Pero bueno, al menos se paga y se paga más o menos bien. Y a partir de ahí, yo el primer mes que estuve trabajando, además justamente, sobre el tema del Brexit, que es el que me tocó por casualidad, dije, a ver, aquí están pasando muchas cosas muy interesantes, yo vengo de estudiar relaciones internacionales y a mí no me había quedado tan claro cómo funcionaba la Unión Europea hasta que he venido aquí a trabajar directamente en una de sus instituciones. Y por ello comencé a contarlo por YouTube, hasta el punto de que si yo me quedé en Bruselas, fue realmente por el canal de YouTube, porque mi primer trabajo, tras esas prácticas, fue gracias al canal. Es decir, yo me presenté a un trabajo en un centro de investigación, donde acabé trabajando luego más de dos años y medio, y me dijeron, oye, te hemos llamado porque finalmente sí, te hemos cogido. Y digo, anda, ¿y eso? O sea, si no tengo apenas experiencia. Y dice, bueno, el punto decisivo ha sido que tienes un canal de YouTube y os ha permitido demostrar de manera práctica que puedes hablar en público, sabes editar vídeos, tienes conocimiento sobre la Unión Europea. Y fue como en serio, o sea, un canal que tiene menos de 500 suscriptores, me ha dado mi primer trabajo. Y por eso me quedé en Bruselas, y por eso ya llevo aquí más de cinco años. O sea, que me ha cambiado la vida mucho. Es que cuando haces lo que te apasiona, aunque no sepas cómo te va a revertir profesionalmente, o como tal, si no lo calculas tanto y haces lo que te pide el corazón, y que es esto, es que es esto, yo creo que la vida te apoya, que la gente lo disfruta porque tú lo disfrutas y te pide más de eso. ¿Qué opinas, Óscar? Cuéntanos cuál es tu pasión y, uf, son muchos años que llevas con una entrega enorme a tu escultura. Cuéntanos qué es lo que te mueve y lo que más satisfaciente de lo que haces. Y bueno, para mí es importante lo que decís de la pasión, es fundamental. De hecho, yo creo que para obtener un resultado especial tiene que haber pasión, porque cualquier actividad que no tenga pasión no dedicas todo el tiempo necesario que requiere. En mi caso, desde que me levanto hasta que me acuesto, incluso a veces durmiendo, estoy dándole vueltas a posibles proyectos mientras estoy activo trabajando en ello. Pero sí es cierto que una entrega total lo que te hace es profundizar. Porque muchas veces en otras disciplinas estás por la superficie, entiendes un poco, eres usuario, ves, miras, pero cuando estás en tu actividad, en tu pasión, en tu entrega, ahí es donde realmente encuentras y descubres lo profundo, lo que es para compartir con los demás. Cuando decía Karim, por ejemplo, que su pasión es la comunicación, pues en esa pasión de comunicación es lo que te permite entregar esa faceta profunda que te hace que los demás gusten a través de ti. Yo muchas veces mando mensajes a muchos amigos, y los suelo mandar cada semana o cada dos o tres días. Y lo que les digo es que son su espejo, en cierta forma, son escultores a través de mí. Y yo me entrego con pasión en mi profesión, en mi profundización, como decía, y lo comparto con los demás, y a través de mí pueden vivir esa experiencia. Creo que es lo bonito de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. Yo he tenido la suerte de visitar tu estudio en varias ocasiones, Oscar, y la verdad que esa nave es como un pasaje de fantasía. En el momento en el que entras hay figuras monumentales, como una especie de mariposa gigante con alas que se despliegan, una especie de dinosaurio gigante, una especie de figura que es como un cristo, pero que es otra figura... No sé, es difícil entender, para mí, cómo te acuden todas esas nuevas ideas. Yo, por eso te pregunto, porque cuando queremos repensar Europa y reimaginar Europa y abrirte a lo nuevo, yo creo que del proceso creativo de un escultor quizás se pueda aprender algo. ¿Qué nos puedes compartir sobre cómo esos conceptos tan innovadores y tan esenciales te acuden a ti? ¿Cómo se te ocurre? Yo, en el momento, lo que hago es que me entrego a esa conexión. Creo que cuando uno toma la decisión de entregarse compasión, como decíamos antes, también, a su vez, es como que te conectas al... Claro, esto suena un poco así de espiritual o esotérico, pero creo que te conectas con una fuente, con la fuente con la que, en mi caso, me va dando claves y me va inspirando. De hecho, siempre cuando voy a hacer cualquier tipo de trabajo que tengo que realizar o incluso proyectos que creo que tengo que hacer, que no son encargos, siempre primero me conecto y pido ser inspirado, que me llegue esa idea o que me llegue cómo tengo que enfocar ese trabajo. Y, efectivamente, llega. Creo que a todos nos pasa. Hay personas que son conscientes, otros que no lo son. Pero cuando tomas la decisión, que creo, además, que es una decisión, de decir, como has dicho antes, me dedico a esto o voy a enfocar mi vida y mi energía en esto, más allá del resultado que vaya a obtener, creo que en ese momento, como que se abren algún tipo de estructuras o de caminos o de conexiones para facilitarte que todo sea posible. Y en ese punto me van llegando siempre formas, ideas que luego tengo que desarrollar, pero que hasta en ese desarrollo me van indicando el camino y me van llegando y yo me dejo fluir, me dejo llevar. Y el resultado, hasta ahora, casi siempre, por no decir siempre, es muy especial o así lo encuentro yo. Muchas gracias. Me gusta mucho la metáfora de Europa como una catedral, porque, bueno, nosotros en Burgo tenemos una catedral muy bonita y es un símbolo permanente que está ahí, sin embargo, no sabemos quién fue él o los arquitectos que lo iniciaron y sabemos que es una construcción que tardó ciclos en construirse, es decir, que mucha gente durante muchas generaciones en el siglo III y XIV dedicaron sus vidas a construir algo cuyo fin nunca vieron, ¿no? Y en cierta manera la catedral es el símbolo del nacimiento de Europa. En el siglo XII empieza a surgir, pasa de esa arquitectura románica mucho más baja, con ventanas más estrechas, más gruesas, a una arquitectura mucho más aspiracional y una arquitectura que recorre todos los rincones de Europa, ¿no? Es también la época en la que se empiezan las cruzadas a Tierra Santa o las expediciones de Marco Polo, ¿no? Marcan el sentimiento europeo. Entonces, si Europa es una catedral, si Europa es como una catedral, ¿en qué punto de su construcción se encuentra ahora? ¿En qué punto se encuentra Europa en este momento? Cari, ¿qué me dices? Guau, yo creo que a lo mejor suena un poco desmoralizador, pero yo creo que sigue realmente haciendo sus pilares. Está haciendo todavía su base como tal. Al final, es un proyecto que sí que tiene una fecha de inicio, aunque tampoco muy concreta, porque hay como preinicios que se consideran en 1950 y con la declaración de Robert Schumann donde dice, oye, a lo mejor vendría bien dejarnos de guerras entre nosotros y empezar a formar algo en conjunto. Y bueno, eso se cree que es el inicio de lo que hoy es la Unión Europea. Pero luego hay otro inicio oficial que sería la comunidad económica del carbón y del acero. Pero al final tampoco hay una fecha definitiva. O sea, no hay ninguna fecha marcada de, oye, que para el año 2073 tenemos ya que tener todo construido y saber cómo desarrollar nuestro pilar social, económico y militar, por ejemplo. Entonces, realmente esto sigue en construcción y es a lo mejor, yo no sé mucha arquitectura, aquí me estoy metiendo más en vuestro jardín que en el mío, pero las típicas construcciones que empiezan en un año, luego en otros siglos se empiezan a construir otra vez, tienen diferente estilo de construcción, pues eso es Europa, más o menos diría yo, la Unión Europea, más concretamente. Entonces, ahora mismo está, pues bueno, estamos en el 2023, está en esta fase, pero Dios sabe si a lo mejor construimos luego tres pisos más para arriba, si derribamos uno para reconstruirlo, no se sabe, lo importante es que sepamos a menos qué estamos haciendo y qué queremos y ya luego que el tiempo nos vaya diciendo cómo de grande, bonita o con qué estilo queda la catedral. Claro. Y fíjate que, Oscar, ¿qué dirías? Sí, me gustaría, claro, comentar que como decías a la derecha, esa metáfora o este, como este paralelismo, en una catedral todos son importantes, es decir, todas las personas que colaboran en esa construcción son fundamentales, de hecho, a veces, a los de una catedral se juntaba el que era el guía espiritual, es decir, la persona religiosa, que sumado al arquitecto tenían como una especie de coherencia general, pero por otro lado estaban los canteros, estaban los oficios, que eran fundamentales, porque tenían una cierta libertad en la producción de la catedral. Por eso me gusta mucho cómo lo has enfocado, porque los ciudadanos tienen mucho que decir en esta construcción de Europa y tienen mucho que poner y tienen que sentirse que están construyendo Europa. Entonces, es algo que yo lo veo como muy especial y muy importante en cómo transmitimos a los ciudadanos europeos ese sentimiento, esa emoción de que están formando parte de un conjunto que es la unión que yo no diría ya países, diría regiones. Por ejemplo, a mí me gustaría mucho que España fuera una región, que Francia fuera otra región, que Alemania fuera otra región, es decir, para quitar esas barreras de la memoria y esas barreras que han ido ocurriendo con el paso de los siglos y juntar ese tipo de personas, pero sobre todo desde ese sentimiento en el que todos formamos esa catedral. Hay un, bueno, a Pau Domènech, que le voy a nombrar, porque él siempre tiene una frase de una persona que está trabajando una piedra en el camino de una catedral, está al lado y está trabajando una piedra. Y había dos personas, a una le preguntan ¿qué estás haciendo? Te estoy picando una piedra y a la otra le preguntan ¿qué estás haciendo? Y te estoy haciendo una catedral. Es decir, que creo que hay una emoción singular de cada persona que forma Europa que habría que potenciar de algún modo, o habría que ver en qué punto está esa energía, en qué punto está ese sentimiento personal de los europeos. No sé, es una opinión. Pues claro, Oscar, pues fíjate, tiene mucho que ver con lo que iba a decir. En esa catedral nosotros recibimos un legado de las generaciones que nos preceden, ¿no? Y los logros del proyecto común europeo son impresionantes en muchísimos sentidos. Ha conseguido, bueno, lo primero, preservar la paz entre países que antes estaban en guerra, generar una integración económica, generar, bueno, un articular, un aparato supranacional, entre 27 estados, generar una moneda común, generar un espacio de libre circulación que nos permite movernos entre países, establecernos, que eso es una suerte enorme, poder ir entre países y todas las relaciones que se van generando, todos los proyectos de Erasmus, la interconexión cultural y educativa, la protección de los consumidores, las regulaciones medioambientales, todos los avances en investigación e innovación. Como que hay mucho en el haber de lo que ha conseguido el Proyecto Común Europeo y, sin embargo, esa identidad europea sigue en duda y hoy en día, más o menos, uno de cada tres ciudadanos de países pertenecientes a la Unión Europea tiene un sentimiento algo distante o crítico con el Proyecto Europeo e incluso por países, hay varios países en los que la opción de permanecer en la Unión Europea es mayoritaria por poco o lo que el sentimiento es de pertenencia a algo común no es tan fuerte o tan mayoritario. Entonces, me viene a preguntar ¿cuáles son esos dolores o esos pilares que quizás estén más débiles? ¿Qué le duele a Europa en este momento de su construcción? Karim, es una pregunta muy abierta. A ver por dónde la coges. Sí, es una pregunta muy abierta pero muy interesante y yo creo que la respuesta que te daría aquí a lo mejor no es la misma que te habría dado hace cinco años o que te podría dar dentro de otros cinco años. Entonces, es muy importante saber el momento en el que estamos y también influye mucho para esta respuesta de qué país provengas y en qué país hayas nacido y te hayas criado porque no es lo mismo una visión de la Unión Europea, del proyecto europeo que puede tener una persona que haya nacido y se haya criado en Suecia a una persona que haya nacido y se haya criado en España. Es muy diferente las prioridades en cuanto a cuáles son los temas o los problemas fundamentales que tienen son diferentes. A partir de ahí pues uno construye más o menos una identidad europea evidentemente. Por tanto, si tú ves que en España estamos flojeando en el tema económico pues a lo mejor hay gente que ese sentimiento lo instrumentaliza y lo capitaliza a través de partidos políticos que dicen ah, pues mira la mejor solución sería salirnos de la Unión Europea por este motivo y por el otro. Y a partir de ahí pues se puede ir desarrollando más apatía hacia los proyectos de la Unión Europea y no se genera tanto sentimiento de la Unión Europea. Pero también es verdad que creo que es complicado generar un sentimiento europeísta como tal al menos en torno al proyecto de la Unión Europea. Creo que es complicado porque al final el proyecto de la Unión Europea no nació como algo poco técnico no lo es a día de hoy sigue siendo incluso un gigante burocrático que asusta mucho más que hace 70 años evidentemente y no ha trabajado tanto en la parte del sentimiento ha trabajado mucho la parte económica que es con la que empieza con el intercambio de carbón y acero sobre todo y tiene su lógica y salió muy guay eso y cumplió su objetivo que era lo que decías tú que al final oye pues las enormes guerras que ha tenido no solo en la guerra mundial sino en el nivel histórico Europa ha sido vamos un lugar sangriento y ha habido guerras por todo absolutamente por todo y no solo luego en Europa sino que los europeos luego se han ido prácticamente todos los rincones del mundo y han hecho absolutas locuras o sea yo no sé qué nos pasa a los europeos hay otro estudiador tendría que hablar de este tema pero volviendo a un punto porque es que es una pregunta muy amplia pero al final eso que hemos desarrollado mucho la parte económica al principio de lo que es el proyecto a día de hoy de la Unión Europea luego desarrollamos la parte política no tanto como la económica y ahora estamos un poquito con el tema militar sobre todo por lo que ocurre en Ucrania tan recientemente pero es verdad que la parte social ha ido a veces de la mano por cosas lógicas evidentemente en el aspecto económico pues también influye no solo que yo te envío una caja de aceitunas y tú una de naranjas a mí sino que yo te doy la facilidad para que vayan mis trabajadores a tu país o vengan los tuyos al mío eso también es al fin y al cabo un movimiento económico pero ya estamos tocando una parte social estamos moviendo personas estamos haciendo que personas que nacen en España puedan fácilmente desarrollarse tener una familia en Alemania por ejemplo entonces esa parte sí que ayuda a desarrollar una identidad europea pero sigue siendo una gran minoría la gente que nace en un país de la Unión Europea y se va a vivir a otro país de la Unión Europea para formar en su familia tener una pareja o tener amigos que son de otras nacionalidades sigue siendo una minoría cuando esto se vaya eliminando si es que ocurre en algún momento pues a lo mejor un sentimiento más de Unión Europea puede forjarse pero y ya termino con esta chapa también creo que aquí tienen un papel muy importante los partidos políticos en mi opinión porque al final son los que dan esa motivación o esa seguridad a nosotros a la población para poder decir según qué cosas y para poder actuar según de qué manera sobre algunos temas en este caso pues la Unión Europea evidentemente entonces los partidos políticos según cambien su opinión según incendien o relajen su oratoria sobre el proyecto de la Unión Europea sobre lo que supone ese sentimiento de ser europeo pues también lo percibiremos nosotros la población de nuevo de una manera o de otra entonces hay un papel muy importante en la parte política Oscar ¿qué opinas? me encanta llevar la conversación a este plano como de el alma de Europa el corazón de ese sentimiento europeo te puedes tener todo lo demás pero si falta eso hombre me parece muy interesante porque de hecho es algo muy humano cuando has tenido o has pasado momentos de crisis o muy como dije de un cariño de guerra incluso momentos de poca capacidad económica como había ciertos países o había ciertos países en la comunidad europea pues una forma de buscar o el querer equilibrar un lugar como es Europa es inventar que más o menos todos estemos en la misma frecuencia que todos estemos en la misma capacidad de tener los recursos o vamos las necesidades cubiertas entonces lo entiendo el tema económico y a nivel político pues si es cierto también que existe esa política europea pero a nivel personal yo vuelvo siempre a lo personal entiendo que cada persona cada uno de nosotros tenemos una gran oportunidad de por un lado desde dentro hacia afuera pero por otro lado también de comunicación y lo que veo muchas veces con lo que pasa es que por ejemplo vas de viaje o vas a otro país o a otra Asia o a África y muy pocas personas dicen soy europeo que en todo dicen de hecho hasta te preguntan en el país pues sí pero ya no es tu hecho estás en la India pues soy europeo pero no pero europeo ¿por qué de dónde? es decir como ¿de qué país? entonces creo que no existe que es lo que decía antes ese sentimiento de Europa es como como un todo no sé si sería tan interesante que hubiera un pasaporte europeo en vez de un pasaporte de España o un pasaporte de Francia de Alemania o de Austria pues que hubiera un pasaporte europeo que fuéramos los europeos y me gusta mucho también lo que dice Cali del intercambio de personas porque creo que también ese es otro motor si las personas en España hay muchas personas de otros lugares ¿no? de Europa hay un pues eso pero también cuando yo lo he observado en la costa del Sol o en otros lugares que están por zonas ¿no? por lo que hay una zona francesa una zona alemana pero cuesta como que haya esa mezcla ¿no? esa mezcla de que al final gracias a esa mezcla se provoque como esa despersonalización de países yo creo que ese es algo o por lo menos así lo entiendo que todavía puede repercutir negativamente en Europa y es en que las personas se centran mucho en de qué país son ¿no? de cuál es su país de origen ¿no? yo soy y por supuesto que las costumbres son muy interesantes porque son las que nos mantienen unidos a nuestros países pero también faltan costumbres europeas yo creo que deberíamos de tener costumbres que nos unan como europeos y que sean los nexos más cercanos que tenemos entre países e incluso las aportaciones que hace cada país o cada región no hablo de hablar de país aunque me gustaría que se llamaran de otra forma pero las aportaciones que hacen cada país para enriquecer Europa y creo que eso es fundamental para darnos cuenta como decirlo de la catedral de qué es lo mejor que podemos poner para sumarnos para tener ese conjunto rico que somos porque creo que si algo tiene Europa es que tiene una gran cantidad de cualidades positivas y que todas juntas y unidas pueden provocar un maravilloso continente que somos y Oscar y cuando hablas de esa unión yo realmente me pregunto que para qué necesitamos esa unión por qué o sea cuál es el sentido real de intentar generar una unión de países y es más diría una unión no solo entre estados sino entre pueblos en el siglo XXI porque el sentido de la Unión Europea es muy distinta para nuestra generación que para nuestros padres o sea mi teoría y tengo por mi trabajo tengo la suerte de estar en bastantes foros en los que se discute sobre Europa y su futuro es que tenemos que reencontrar el sentido de este proyecto a un proyecto político puede tener muchísima o mucha estructura política administrativa económica legal como por ejemplo la Unión Soviética pero siap en su momento pero una vez que perdió la conexión con su ideal fundacional eventualmente cae eventualmente cae todas las estructuras que construyes por encima si no tiene una raíz viva pues se cae para nuestros la generación de nuestros abuelos la Unión Europea era una utopía hecha realidad Francia Alemania Italia los países que habían estado en guerra vivir en paz y cooperar entre sí claro era una idea por la que valía la pena entregarse completamente para la generación de nuestros padres quizás Europa representaba un espacio donde ampliar tus sueños donde mejorar tus perspectivas de vida tu bienestar material una expansión de libertades individuales y eso era lo que representaba pero para nosotros en nuestro tiempo nuestra generación qué es Europa y qué razones hay para estar juntos además de lo que se suele decir de que está China que es un gran poder o Estados Unidos y que tenemos que estar unidos porque si no por separado seremos muy pequeños pero eso es una razón basada en el miedo y en fuerzas externas no es algo que sale dentro porque deberíamos estar unidos como europeos Karim bueno yo la verdad es que vuelvo al tema del miedo de alguna manera la verdad o sea lo que hemos aprendido es que cuando Europa no ha estado unida mal pero muy mal o sea todo muy mal cuanto cuantas más conexiones tenemos y cuanta más interdependencia creamos entre nosotros en todos los sentidos de nuevo económico social político a nivel incluso de sentimientos evidentemente hay más gente ahora que se siente unida a otros países de Europa que hace 70 años obviamente quiero decir no estamos en mitad del fin de una segunda guerra mundial entonces cuanta más interdependencia creemos de alguna manera mejor nos va a ir porque mejor ha ido Europa desde 1950 hasta día de hoy sigue teniendo muchos problemas que resolver tanto la Unión Europea como proyecto como Europa a nivel de conflictos étnicos tiene un montón la zona de los Balcanes es el gran ejemplo evidentemente y que en este mismo siglo teníamos todavía la guerra de Yugoslavia que mucha gente con el tema de Ucrania se ha olvidado y parece que en Europa no ha habido ninguna guerra desde 1950 y no es el caso es decir en la Unión Europea sí hemos tenido la suerte que no ha habido una gran guerra pero incluso dentro de la UE hemos tenido conflictos interesantes el que ha habido en Irlanda del Norte no fue cosa menor en España también hemos tenido problemas de terrorismo y alguno más hay pero no creo que hayan sido tan gordos como el caso de España y sobre todo el caso de Irlanda del Norte entonces no ha llegado a la magnitud de una guerra pero sí que ha demostrado que en Europa tenemos un gran problema histórico con el tema de la etnia con el tema de los nacionalismos de qué nación nos sentimos parte y al final lo bueno de la Unión Europea es también recogiendo un poco lo que decía Óscar que podemos llegar a generar ese super país unificado de alguna manera aunque no lo queramos tildar como tal al final lo que dijo Suman en 1950 su idea era llegar a crear alguna especie de federación europea es decir volviendo al tema de lo que decía Óscar que España no sea como un país sino que sea una región y el país como tal sea la Unión Europea que como ente pueda actuar como un gran actor en el mundo esa sería la idea que tenía Suman a nivel de utopía lo que él querría haber alcanzado yo creo que estamos muy lejos todavía por desgracia de eso sobre todo a día de hoy donde se está viendo que vuelve más a la mesa el debate de estado-nación y el tema de que los países cada vez recuperen más soberanía de la que han cedido en los tratados a las instituciones de la Unión Europea pero sí que entiendo que cuanto más juntos estemos en Europa y más concretamente en la Unión Europea mejor nos va a ir por la tendencia que hemos ido viendo Muchas gracias Karim Óscar tú muchas veces hablas del sentimiento de familia de cómo generar ese sentimiento de familia en el que se construye hacia algo común y no solamente desde el intercambio o la negociación de intereses particulares siguiendo con lo que decía Karim de que nos va realmente mucho mejor a todos unidos ¿cómo lo ves tú? ¿qué razón de fondo con la que estemos de verdad conectados tenemos para decir este proyecto europeo es algo por lo que vale la pena que todos seamos unos canteros aportando nuestra piedra? Yo lo que veo en relación a lo que estamos comentando y lo decíamos a tu sitio es el asunto económico claro hasta ahora hacían y la guerra también es decir los conflictos armales que ahora mismo hay latentes en Europa y en el mundo debido a que claro los humanos han dado un salto para mí están dando un salto ahora mismo la especie humana y claro algunos están en el siglo XIX otros están en el siglo XVII otros están pero viviendo actualmente es decir su forma de pensar o su forma de sentir no es la del siglo XXI es decir están viviendo en otras épocas y hay que respetarlo no vamos a poco hay que respetarlo pero sí que habría que generar o así lo entiendo yo algún tipo de enfoque para conseguir traer a las personas al presente y el presente es un presente en el que tenemos que empezar a usar nuestro corazón hablo metafóricamente pero tenemos que empezar a entender que el vecino de nuestro pueblo del lado es nuestro vecino y que si nos llevamos bien con él que podemos hacer intercambios con él pero también nos va a proteger nuestra casa cuando nos vayamos o va a estar atento a que no nos pase nada eso hablo de nuestro vecino cercano pero cuanto más se va alejando pues más relación tenemos que tener eso por un lado es igual que la familia que yo por ejemplo en mi familia y me imagino que igual que en la tuya David y que en la familia de Karim pues hay personas que piensan diferente y muy diferente pero yo no voy a discutir ni con mi hermano ni con mi hermana ni con mi padre porque piensan distinto a mí ¿por qué no voy a discutir? porque entre todo y por encima de todo es mi familia entonces al ser mi familia yo no puedo extenerar un problema y dejar de tener la familia entonces si nos viéramos un poco en esa actitud familiar y ya no hablo a nivel de Europa sino de pequeño a más para entenderlo mejor y si yo con mi vecino con el que convivo porque a veces lo hemos comentado es decir resulta que ¿por qué me llevo mal con el de la ciudad al lago? es una que no me llevo mal con el de la ciudad de 8 o 20 kilómetros pero me llevo mal con el de la ciudad al lago porque son no sé qué y porque son no sé cuál y son mis vecinos es decir yo creo que el enfoque o un enfoque muy interesante que podría tener ahora mismo Europa podría ser el cómo que para eso también habrá personas que sepan cómo enfocarlo pero cómo podemos generar a nivel emocional de que las personas empiecen a tomar sentido en su relación entre unas y otras desde lo espiritual y desde lo emocional porque desafortunadamente como ha ido una tradición religiosa durante muchos siglos que actuaban como poder es decir actuaban como Estado y eso evidentemente ha tenido que dictarse pero muchas personas han dejado esa espiritualidad o ese entendimiento de que somos todos parte de un todo de que somos una especie humana que somos una gran familia y han dejado como ese entrenamiento personal de entender y había que recuperar el sentir que lo que yo te hago a ti me lo hago a mí que lo que yo hago al país de al lado me lo estoy haciendo a mí que la guerra aunque esté ocurriendo en otro sitio me está ocurriendo a mí es decir y otra cosa por ejemplo que a mí es algo que me ha desfrazado mucho Europa en este momento y lo siento de corazón porque me siento europeo es que demos armas al conflicto no sé cómo explicar es decir tenemos que buscar trabajar en el siglo XXI es decir y el siglo XXI es un siglo en el que para mí es la esperanza de que los humanos empecemos a hablar desde el corazón para mí el nuevo humano es un humano que se relaciona desde el corazón y por supuesto con la mente que no lo rechazo en absoluto todo lo contrario pero sí entendiendo que somos uno que somos todos parte y aunque pueda ser un utópico como me dijiste que estos eran planteamientos utópicos a mí esa sería mi utopía en que la energía se traslare tanto no de la economía porque estamos viviendo un momento económico en el que todo lo centramos en la economía todo lo centramos en que las personas incluso algunos hasta se les ha ido un poco de la cabeza y empiezan a ruñir tantos recursos tantos, tantos recursos y creo que esa idea de generar esos recursos para 8 o 10 generaciones nos está apartando de nuestro vecino porque si yo yo siempre pongo un ejemplo que creo que es bastante ilustrativo y es yo tengo una batería muy grande en mi casa una batería inmensa y en esa batería cojo la electricidad de todos los vecinos de toda la ciudad y la guardo porque tengo mucho miedo a quedarme un día sin electricidad pero ¿qué hago? le estoy dejando sin electricidad al resto del vecino y es lo que realmente es importante el miedo a perder mis recursos o el que pueda compartir los recursos para que todos podamos convivir y podamos tener una energía común entonces desde ahí me gustaría que Europa fuera esa familia en la que nos ayudamos y nos entendemos y que si alguien pues oye tiene un poco más de miedo pues que guarde un poco más pero no hasta el punto de tener esa codicia económica en la que estamos sufriendo o yo considero que estamos sufriendo claro es que una familia no solo en los sentimientos una familia también se comparte los recursos y también cada uno tiene sus roles y en todas las familias también hay conflictos yo creo que a nivel de sentimiento entre los europeos a la idea de Europa y al sentimiento europeo no hay ese problema a la gente le gusta Europa y yo no nadie lo critica como idea o como unidad de sentimiento pero es más la estructura política y económica de la Unión Europea la que recibe críticas por la distancia que tiene quizás respecto de su pleno potencial o de los ideales que la inspiraron inicialmente por lo que comentaba Karim de la cesión de soberanía también por la influencia de intereses económicos sobre la toma de decisiones comunes y de los lobbies que ese es un problema que es bien conocido o yo creo que Europa tiene un déficit democrático necesita más participación ciudadana más transparencia para que sea como es ideal de que la catedral cada uno está haciendo su aporte los canteros los profesionales los delineantes cada uno hace ese aporte pues es que cuánto palabra cuánto aporte real tiene el ciudadano o siente que tiene entonces como esta conversación efectivamente invita al pensamiento utópico a imaginar cosas que hoy puedan parecer imposibles pero que es por ahí que se empieza por imaginarlas también las declaraciones de derechos humanos fueron completamente utópicas en su momento o los propios ideales fundacionales de la unión y luego es nuestra guía pues nos invito a pensar en el futuro a pensar en 30 o 50 años en una en un proyecto europeo común de nuestros sueños uno que dijeras es que me siento completamente alineado con eso y además es que representa su pleno potencial hacías en un video Karim recientemente planteabas cinco escenarios para el futuro de la unión que hacía una síntesis como de escenarios que había hecho un informe que planteaba para el futuro y todos eran un poco como continuistas era o menos un poquito menos Europa o un poquito más Europa una Europa a dos velocidades una Europa más centrada a un económico ampliemos un poco lo posible un escenario que igual en este momento es imposible pero no permitamos no soñarlo ¿cómo sería esa Europa con la que tú soñarías Karim? imaginemos que ya estamos viendo en ella ¿qué sería diferente? pregunta complicada porque pensar siempre como se dice out of the box es bastante complicado imaginarte algo más allá además yo claro como divulgador ya peco mucho de ir siempre a entre comillas lo técnico o los estudios que salen y demás pero a ver si tuviera que imaginarme como un futuro utópico de la Unión Europea yo sobre todo vería ahora sí a Europa entera unificada de alguna manera vería a Europa entera con algún tipo de conexión y sobre todo creo que programas como el Erasmus aunque está muy machacada siempre esta idea es verdad que es una de las fuentes que más sentimiento acaba generando a nivel de Europa y no solo de la Unión Europea porque tú con el Erasmus te puedes ir a Albania por ejemplo o te puedes ir a Islandia y no son miembros de la Unión Europea y tienen no tanto contacto como Alemania Luxemburgo o Finlandia por ejemplo entonces bueno pues de aquí a 30 años como planteabas sí que creo que estaría bastante guay fomentar este tipo de programas y que sean más accesibles para todo el mundo porque a nivel económico pues aunque los estados ayudan hablemos de España de Francia o de otros pero aunque se da algunas ayudas económicas para que te puedas ir evidentemente no todos partimos de la misma base económica de la misma situación y yo creo que es un programa más que necesario no solo ya por sentimiento perdón por sentimiento personal de cada uno sino porque luego también te abre puertas te abre posibilidades para que tú tengas currículum tengas contactos para irte a vivir a otro país de Europa y eso sigue ayudando sigue fomentando ese sentimiento de europeo ese sentimiento europeísta y de que puedas conocer más mundo que al final es esencial para que podamos desarrollar ese sentimiento que a lo mejor pasa o no pero evidentemente viajando con este tipo de programas incrementas el número de posibilidades de que pueda suceder entonces yo en el futuro una Europa utópica sin entrar en política, economía tema militar a nivel de sentimiento únicamente diría que tendremos que tirar por ahí más programas como el Erasmus que sean más accesibles y que nos permitan conocer más a Europa y a nivel de participación ciudadana Karim tú crees un divulgador alguien que consigue hacer oye pinchar un poquito esa burbuja si me permite expresar la expresión y hacerlo más cercano a la gente que la gente también pueda participar más ¿cómo visualizarías una Europa mucho más cercana más participativa para el ciudadano? Sobre todo comenzando por los centros académicos yo creo que y hay mucha gente que todavía se queja por redes sociales de esto que son las críticas que yo suelo ver pero me refiero a que deberíamos tener una asignatura de la Unión Europea digamos en grandes términos ya existen es decir hay centros que son escuelas embajadoras de la Unión Europea que lo que hacen es que enseñan a sus alumnos sobre cómo funciona la Unión Europea cómo se construyó cómo te afecta en el día a día y esto es muy importante porque independientemente que te guste el proyecto de que quieres que sea de una manera o de otra de que luego no vayas a vivir mucho tiempo en la Unión Europea pero el tiempo que pasas ahí te va a influenciar el 60% de la legislación que acaba en España viene de lo que se llama Bruselas digamos de ese proceso legislativo de instituciones entre Bruselas Luxemburgo y Estrasburgo entonces es fundamental conocer eso si no conocemos cómo funciona nuestro entorno es prácticamente imposible que podamos participar en él porque no lo vamos a entender no vamos a comprender la importancia que tiene no entendemos nuestro papel en el mundo y eso nos puede frustrar nos puede alejar o incluso nos puede llevar a extremismo simplemente por no saber cómo encajar la realidad que nos rodea y respecto al papel de Europa en el mundo que cada vez Europa no es lo que era no es lo que era hace un siglo está en un papel muy distinto con el sudeste asiático en auge con Estados Unidos en crisis ¿cómo te imaginas que sería ese rol digamos por lo que se conoce Europa y lo que caracterizaría su papel en el mundo en ese escenario deseable? A ver yo creo y esto es muy eurocentrista pero realmente la historia de los europeos nos ha obligado mucho a ser eurocentristas por de nuevo todas las barbaridades que hemos hecho en casi todos los lugares del mundo pero yo diría que la Unión Europea lo que tendría que ser es un proyecto que realmente ejemplar de alguna manera a nivel de valores a nivel de sentimiento que fuera un proyecto que haya aprendido de lo que ha hecho lo que han hecho los europeos en su historia y totalmente intentar revertirlo creo que es algo que otros grandes actores a nivel internacional como Estados Unidos o China no están haciendo precisamente entonces yo creo que la Unión Europea sí que debería aprovechar que puede conformar un nuevo país digamos de alguna manera para dejar su historia atrás aprender de ello y saber exportar unos valores una forma de vida y luego eso sí no tendrá que imponerla nunca porque cuando se intenta imponer en política ya hemos visto lo que puede pasar puede llevar a estados fallidos puede llevar a que hay población que oye a lo mejor no quiere vivir de esa manera y es totalmente legítimo pero creo que la Unión Europea debería fomentar esos valores ya que a nivel interno es lo que hace muchas gracias Karim Oscar tú que traes a la materia a la escultura ideas que todavía no existen ¿qué visualizas como ese pleno potencial? estamos en 30 años bueno yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Karim creo que hace falta desde la educación el transmitir esa idea de ciertas materias que no se estudian es decir creo que ahora estamos en un momento en el que nos tendrían que enseñar a alimentarnos nos tendrían que enseñar a relacionarnos porque vivimos una sociedad muy inserna es decir que hay una gran enfermedad que no se le ataja a luz de la emoción entonces eso también repercute a Europa creo que hay mucha sabiduría que se ha ido perdiendo a nivel de los antepasados por ejemplo en muchas materias por ejemplo él también hablaba Karim también hablaba de ello la honestidad y también el entender dentro de esos valores cómo funciona Europa creo que esas asignaturas podrían ser fundamentales académicamente como podrían ser eso el aprender a vivir aprender a cuidarte entender cómo funcionan las emociones y cómo nos repercuten en la salud porque muchas veces hay que ser dicho si eres bueno te tratan de tonto y es falso decir si eres bueno te va la vida mejor te sientes mejor y todo eso repercute en la convivencia porque creo que lo importante es la convivencia y Europa es un lugar donde se juntan muchas personalidades distintas muchas culturas distintas y es un crisol en el que al juntarse todas tendríamos que poner mucho de nuestra parte y eso se realiza desde la educación y luego hay otra otra de las cosas que ha comentado también muy importante y es el cómo funciona Europa el saber cómo los países contribuyen a Europa cómo eso luego después se redistribuye cómo la orientación cuál es la que quiere realizar yo creo que todo está en las nuevas generaciones poderles transmitir de algún modo para que dentro de 30 años haya ese cambio no te pierdas utópico el poder tratar desde ahí y no siempre las familias trabajan porque la gente dice eso es cuestión familiar y es falso yo creo que hay que hacerlo desde unos programas que se desarrollen o se creen para cómo queremos que sea nuestra Europa dentro de 30 años Oscar Oscar ¿qué es para ti ser europeo? para ti personalmente ¿qué significa? pues mira para mí ser europeo es una oportunidad de compartir entre una gran cantidad de personas diferentes tengo amigos por suerte en multitud de países de muchos países europeos a ver inglés hablo más o menos pero portugués hablo bastante bien y francés por proximidad trabajo con Portugal y trabajo con Francia porque para mí es una gran oportunidad tanto la personalidad que encuentro en Portugal y no se puede generalizar pero sí que es cierto que hay una forma de ser diferente a España y me enriquezco de ella y la aporto a mí entonces para mí es una oportunidad de crecimiento y es una oportunidad de ser mejor y de construirme a mejor yo mi vida me la tomo como una escultura cuando decías antes de Europa como una arquitectura yo soy cuando alguien me pregunta Oscar ¿cuál es la mejor escultura que has hecho hasta ahora? yo digo mira pues todavía no la he hecho pero estoy en ello y eso es Sanatín de Burgos esa es la mejor escultura porque estoy trabajando cada día en ella y yo cuando viajo a otro país a Italia cuando he ido a Suiz bueno quizás no estar en la comunidad pero cuando yo yo lo considero Europa pero el poder enriquecerme el poder ver otras formas de hacer otras formas de ser y que gracias a ellas pueda yo construirme para ser lo que busco ser que es el sentirme bien conmigo mismo porque entiendo que cuando te vas construyendo y vas mejorando y vas aportando nuevas visiones lo que haces es encontrarte mejor contigo mismo te encuentras mejor de salud te encuentras mejor de sentimientos te encuentras menos agobiado duermes mejor porque yo duermo muy bien todos los días entonces en esa actitud es en la que me siento muy feliz de poder ser europeo y de poder por ejemplo tener libre acceso antes yo he vivido la época en la que tenías que pasar la frontera para ir a otros países y sin embargo ahora te mueves libremente por Europa porque es como te mueves libremente por España y a mí eso pues me encanta me encanta y me encanta el que puedan venir fácilmente personas aquí yo pueda ir a mí eso me alucina porque hace 25 o 30 años para los españoles no era fácil te tenías que pasar una frontera claro que sí claro que sí es un espacio de crecimiento qué bonito lo has expresado Oscar ¿quieres añadir a eso algo Karim? ¿qué significa para ti ser europeo? es una pregunta complicada pero es la pregunta del millón es la pregunta del millón sí sí porque además claro es completamente personal intransferible de alguna manera y sí sí para ti para ti si no lo que dice el manual de PTT para Karim ¿qué significa ser europeo? a ver yo diría que sinceramente cuanto más cuando más europeo me he sentido es a lo mejor las veces que he estado en Líbano que es mi segundo país digamos al final mi madre es de Murcia mi padre es de Líbano entonces en los veranos que yo pasaba en Líbano evidentemente ahí sí que veía diferencias en la forma de ser la forma de actuar pero claro también lo de Líbano tiene sus particularidades es decir yo entiendo que desde España muchas veces pensamos en el mundo árabe y automáticamente quedamos en Marruecos Argelia porque mucha de la población que viene del mundo árabe digamos viene de ahí pero claro en el caso de Líbano que es mediterráneo yo también encontré un tipo de sentimiento mediterráneo que luego sí que he podido conectar con italianos con griegos con portugueses de alguna manera entonces bueno yo me he sentido más europeo cuando he estado fuera de Europa precisamente dentro de Europa me puedo sentir o español o me puedo sentir mediterráneo incluso del sur de Europa digamos entonces las veces que he estado fuera en Líbano diría que me sentí europeo porque había a lo mejor microgestos formas de hablar también la cultura a la hora de comer ciertas cosas o de visitar de diferentes maneras ciertos sitios las costumbres al fin y al cabo supongo que te hacen un poco europeo me ha gustado mucho esa respuesta sí yo me siento burgalés castellano español europeo mediterráneo ciudadano del mundo por la parte conectado con todo el mundo de Hispanoamérica también por parte de nuestra historia y también con todo el mundo árabe que también está en nuestras raíces y me parece una herencia riquísima que no solemos darle ese valor y para mí Europa me gustaría también responder esa pregunta para sumarme a vosotros es participar de una tradición humanista construida a lo largo de siglos Europa son sus dolores y son sus luces son sus sombras es que ha sido un motor importante del pensamiento y de la historia y eso está en el subconsciente y eso te construye no solo eres lo que eres a nivel individual y personal tienes una riqueza cultural y también una carga de traumas históricos por las guerras que hemos tenido por las divisiones por todo pero que eso es lo que te hace mano y lo que me gustaría ver que cambiara sería el papel de Europa en el mundo que abandonáramos los complejos de superioridad colonial el mirar al resto de bloques regionales del mundo con un cierto complejo de superioridad que ahora se ve sacudido porque hay otros poderes emergentes más fuertes y más poderosos como la China todo el sudeste asiático yo creo que también América Latina y África están despertando y cambiar y verlos como hermanos y tener un intercambio de aprendizajes en el que podemos compartir lo que somos sin querer imponerlo y en el que podemos aprender con humildad de los demás y creo que el futuro de la humanidad necesita de cooperación humana a un nivel impresionante y el mejor espacio donde podemos cultivar esos valores de cooperación porque los retos que tenemos son globales pues es Europa y ojalá que pueda esperar algo positivo para que una unión africana una unión latinoamericana o americana y que al final pues que la propia humanidad sea una familia eso sería el verdadero objetivo como un espacio de cultivo de valores yo creo que solamente atendiendo lo material ya los intercambios comerciales y tal no puede ser Europa tiene una tradición humanista muy importante que reverdezca en forma de arte de cultura de movimientos intelectuales de movimientos sociales de un debate cívico potente eso es algo que es un paso anterior a la construcción política y administrativa de Europa pero que creo que es la raíz la sabia lo que lo mantiene lo que lo mantiene vivo y después de esta filosofada amigos quiero terminar con una pregunta que os lanzo en resumen que puede aprender Europa de el trabajo de un divulgador como tú Karim y que pueda aprender Europa de el trabajo y la labor de un escultor un artista de la conciencia y la materia que tiene diferentes entre ambos quien lo sienta que tome la pregunta y responda primero bueno yo en mi caso no sé yo lo que creo es que ¿qué puedo aportar yo a Europa? eso es un poco lo que realmente es el sentimiento que a mí me da la pregunta más que ¿qué puedo aprender yo de Europa? ¿qué puedo aportar yo? y lo que puedo aportar es desde mi día a día pues lo que hemos estado comentando ahora si yo quiero que algo que aparentemente es utópico llegase real pues se trata de poner mis herramientas y toda mi energía en poner un garnito de arena en poner unas semillas para que eso sea posible entonces eso es lo que yo lo que yo puedo aprender ¿no? el poder aportar esas semillas para que esa utopía sea real ¿y qué puede aprender de? ¿qué puede aprender Europa el proceso de construir esta catedral a largo plazo del trabajo de un escultor un escultor es alguien que se abre a lo nuevo que crea algo que todavía no existe que lo visualiza y tiene que dar una forma concreta y forjar un material y además es una obra que permanece que cuando el escultor no está la escultura continúa por lo que tal nos habla de una idea de legado ¿qué puede la construcción de esta arquitectura que es Europa ¿qué puede aprender del proceso creativo de un escultor? Oscar bueno creo que el proceso el proceso creativo hay que no sé cómo decir realmente fluye era lo que decía al principio cuando me has preguntado sobre mí lo que puede aprender es que tenemos todos que confiar que confiar todos los que formamos parte y poner lo mejor de nosotros todas nuestras herramientas eso es lo que puede aprender es lo que yo aprendo de cómo funciona mi trabajo es todos queremos llegar a esa a esa utopía y poniendo en confianza lo que tenemos cada uno sería la forma de llegar a ello eso es lo único que yo creo que se podría enfocar así con esa confianza y poniendo cada uno lo mejor muchísimas gracias Oscar ahora sí me quedo satisfecho esa era la pregunta Karim ¿qué nos puedes decir? ¿qué va a aprender Europa del trabajo un divulgador un comunicador un difusor de ideas en redes en el nuevo mundo de las comunicaciones como tú? yo creo que precisamente comunicarse mejor uno de los grandes problemas del proyecto europeo es que no termina de llegar del todo a la población es muy complejo su trabajo y evidentemente cuando te venden algo que evidentemente lo es como un gigante burocrático pues es mucho más difícil que la gente acceda a ello es mucho más difícil que la gente desarrolle un sentimiento por un ya te digo por una carpeta con folios que por la historia que cuentan esos folios que están dentro de la carpeta al final mi trabajo es contar lo que hay en esos folios e intentar contarlo con lo menos traducido posible sin jerga y de una manera en la que digas ah vale pues ahora empiezo a entender un poquito de qué va esta movida me puedo empezar a sentir reflejado puedo estar a favor o en contra de esta idea y ahí pues ya va a generar un sentimiento yo creo que de los comunicadores divulgadores corresponsales españoles que están aquí en Bruselas y hacen un trabajo espectacular la Unión Europea podría aprender de cómo vender mejor su proyecto cómo hacerlo más con más marketing digamos y cómo hacerlo más entretenido porque tiene mucha chicha al final muchísimas gracias muchísimas gracias Karim muchísimas gracias a los dos dejamos la conversación aquí con un punto y aparte con un punto y seguido sabiendo que esta catedral es una es una arquitectura siempre inacabada a la que nosotros hacemos nuestra pequeña aportación hemos recibido un gran legado y haremos el mejor la mejor contribución que podamos para que los que vengan después pues la puedan recibir y celebro que podamos tener estas conversaciones uniendo mundos uniendo perspectivas y eso cada uno pues como un cantero hace una pedra que cada uno haga lo que le salga del corazón y lo que mejor sepa hacer muchísimas gracias Oscar y Karim ha sido un auténtico placer muchísimas gracias yo también por mi parte a los dos por invitarme David y a Karim por participar muchas gracias lo mismo digo un placer pues nada gracias a todos los que nos habéis escuchado por dar sentido a esta conversación por participar de ella y nada seguimos conversando y construyendo nos vemos en el próximo episodio de La Pasión un momento que nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo